¡F strap! ¡Vicente! ¡Mi señor! ¡Cuánto partido vienen! ¡Qué геро tarko! ¡Como de chistes! ¡HEY! 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 ¡Haz! ¡Está tocando mierda! ¡Está tocando mierda! ¡De aquí se encuentran más bombas! ¡Soc irritante, para que vuelvan! ¡Haz dos, tres, tres! ¡Se Ship para tener nascenas! ¡Idi from! ¡Abran cat Goyen! ¡Si! Y todos nos muestran, vamos a bajar Díganme a ponerle compadre para estar bailando un poquito Y dice Y suamos y organizamos Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz Esa es la luz